Compañeros Toastmasters del Distrito 34, me da mucho gusto saludarles de nuevo y presentarles la metodología de las 7 palancas del crecimiento, programa de fortalecimiento para clubes. ¿Eres presidente de club? ¿Oficial de la mesa directiva? ¿O un socio interesado genuinamente en el crecimiento de tu club? Este tema te va a interesar. Analiza, evalúa cada una de estas 7 condiciones. Liderazgo, atracción, retención, desarrollo, lo que se conoce como el ciclo de la administración del talento. Y por otro lado, clima propicio, estructura y transparencia. Te ofreceremos herramientas concretas, ejemplos, casos prácticos. Sabemos que el liderazgo es un tema prioritario en nuestra organización. Estamos aquí para desarrollar líderes. Y el club será siempre un laboratorio perfecto para poner en práctica todas estas habilidades. Aprenderás de tus aciertos y, sin duda, de tus errores. En términos de liderazgo, un tema esencial es considerar cuáles son las metas del club. ¿Es este un club donde los oficiales de la mesa directiva están trabajando de manera decidida para que cada socio desarrolle su potencial? ¿Se conocen cuáles son las metas del programa del club distinguido? Y por otro lado, el comité ejecutivo de un club es un equipo, donde cada uno de los oficiales aporta lo mejor de sí mismo, y donde en ocasiones, por cuestiones de tiempo, disponibilidad o motivación, de un presidente. ¿Qué estilo de liderazgo será el más adecuado para enfrentar ese tipo de problema? ¿Cuáles son los intereses de los socios? Posiblemente haya gente interesada en obtener este año su DTM. Otros que apenas están ingresando, deberán conocer de qué se trata Toastmasters. Se requiere entonces que los oficiales de la mesa directiva y el presidente conduzcan un programa de inducción de los socios a nuestra organización. ¿En qué medida el club está alineado al programa del club distinguido? ¿Cuáles son las metas actuales? ¿Qué tanto se puede conseguir? 10, 15, 20, 30 metas. Lo que sea necesario para propiciar el desarrollo de nuestros socios. ¿Hay planes de acción? ¿Se conoce cuáles son los retos? Porque nunca va a ser lo mismo un club nuevo que un club consolidado. Cada uno tendrá diferentes características y, por lo tanto, requerirá de un estilo diferente de sus líderes. ¿Se pudiera presentar el caso que alguien diga que no le interesa como club el programa del club distinguido? En ese caso, será responsabilidad de los gobernadores de área o de división acercarse al club, entender qué los llevó a tener esa mentalidad. Posiblemente haya alguna situación de molestia hacia el pasado. Habrá que entenderlo y convencer de los beneficios de alinearse con el programa del club distinguido. Ser un líder de voluntarios no es fácil. La única forma de lograr integración es a través de convencer cuál es el objetivo compartido alrededor del cual nos integramos. Liderar a voluntarios implica formar antes de remover. En otro tipo de organizaciones es relativamente fácil decirle a alguien, no estás funcionando, me apena, pero deberás desvincularte de la organización. En este caso no es así. Deberemos conocer cuáles son las características de cada uno de los socios y adaptar el estilo de liderazgo. Vamos a presentarte diversos estilos de liderazgo. La recomendación es que aquellos que se ostentan como líderes puedan ocupar una vasta gama de estilos de liderazgo en atención al reto particular que enfrenta el club y también a las características de sus socios. Hablaremos de cinco estilos basados en el modelo de Daniel Goleman. Comencemos con el estilo visionario. Es el que establece una misión, visión y proyecto de largo plazo y lo manifiesta con bases sólidas y bien aterrizadas. ¿Tienes evidencias de que en tu club se ocupe el estilo visionario? Por ejemplo, que la mesa directiva comandada por el presidente hayan definido los objetivos del programa del club distinguido y hayan comunicado qué tipo de estrategia se va a seguir para conseguirlo. Si ya se analizó la tendencia de logros educativos en los pasados cinco años para con base en ello definir una meta concreta y alcanzable. Quizá el año pasado se consiguieron tres DTMs. Lo ideal sería que este año se consiguiera lo mismo. Pero para ello habrá que hacer una planeación muy detallada, integrando todos los elementos posibles. Otro ejemplo sería planear una expansión del club hacia un nuevo mercado. Posiblemente ha decaído considerablemente la cantidad de socios y es el momento de pensar en cambiarse de domicilio, en buscar otro tipo de socios, alguna alianza para fortalecer al club. Eso es lo que se requiere. Un estilo visionario. ¿Se expresa en tu club? En ocasiones se requiere también de un estilo exigente, dar instrucciones claras, tomar decisiones, orientar hacia la acción. Algunos ejemplos. Remover a un oficial por no cumplir con sus objetivos durante tres meses. Habrá algún presidente dominado más por un estilo afiliativo que no se atreva a tomar esta decisión y por ello puede afectar más a su club. Se establecen estándares de evaluación en el club para mover hacia la excelencia en la presentación de proyectos. Es un ejemplo de estilo exigente, preocupado por la calidad, por la excelencia. En su caso, llama la atención a los socios que no renuevan la membresía en tiempo. Son buenos ejemplos de un estilo exigente. La pregunta a hacerse también es, ¿es este un estilo excepcional que se ocupa cuando se requiere o es un estilo dominante que no permite que los demás se aprecien? Tenemos también el estilo democrático, donde se genera una auténtica comunicación y trabajo en equipo permitiendo que todos aporten lo mejor de sí mismos. Algunos ejemplos, se convoca a una asamblea del club y se motiva a que todos los socios se expresen. Ante una problemática se convoca a los interesados y el presidente del club se propone como mediador para solucionar el conflicto. Los escucha a ambos, no toma partido y busca orientarlos hacia la solución. O evitar que se tomen decisiones sin la presencia de los afectados. ¿Se ejerce el estilo democrático en tu club? Hay un estilo adicional de gran importancia, el estilo afiliativo. Desarrolla relaciones amistosas y satisfactorias y se preocupa por la persona más allá del resultado. En Toastmasters tenemos líderes afiliativos, aquellos que organizan, que se lleven pastel para celebrar el cumpleaños de los socios, que reciben en la puerta a los invitados, los presentan con otros socios y los motiva a que se inscriban. Y aquel líder que ofrece retroalimentación positiva sobre aspectos personales. Este es un estilo que genera unión, amistad, compromiso y confianza en los líderes. Presentamos también el estilo coach, aquel que contribuye en el desarrollo de su equipo a través de formación y experiencias de crecimiento. ¿Existe en tu club un programa de desarrollo? ¿Hay una preocupación genuina por que todos crezcan? ¿Se muestra interés auténtico por el desarrollo de los socios cuando se ofrece una evaluación? Recuerda que puedes comenzar a ejercer tu liderazgo en todos los roles de una sesión, incluyendo el evaluador. ¿Se dedica tiempo para transferir conocimientos y experiencia a los oficiales? Es decir, ¿no se da por sentado que ya saben, sino dedicamos tiempo a formarlos, a apoyarlos? ¿Se establecen los objetivos, pero se dedica tiempo a definir cómo alcanzarlos? Es decir, ¿no es suficiente decir, tenemos que lograr este año 10 metas? Muy bien, y ahora dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Una realidad es que se requiere de estilos diferentes del líder en atención al momento que viva el club. Imagínate que el club se está formando. Tiene menos de dos meses. La gente no tiene muy claro qué es Toastmasters. Es la primera vez que escucharán acerca de un concurso. ¿Qué rol se espera de un líder en ese momento? ¿De gran intervención? ¿De establecer prioridades, comunicar reglas, hablar de la organización, establecer parámetros, evaluar continuamente sobre la misma forma en que se manejan los roles de la sesión? Cuando ya este club está participando, cuando ya todo el mundo quiere presentar proyectos y hay un gran entusiasmo, se requiere de un líder más democrático, que escuche a todos, que vea la manera de equilibrar el estilo democrático, quizá con un poco de exigente para establecer algunos parámetros, fijar algunas reglas que permitan que todos se sientan en un ambiente propicio y justo. Cuando ya el club está viviendo momentos de estabilidad, todo va bien, se presentan proyectos, crece el club, que ese líder debe retirarse un poco, ser más visionario, pensar más en el futuro, motivar, pero intervenir menos. Y cuando ya el club se considera de alto desempeño, ¿qué crees que se requiere de líder? Menos intervención, pero más calidad en su trabajo que cantidad. Ubicar un plan hacia el futuro, pensar en la formación de líderes para que se ocupen del club, es decir, se piensa en otro tipo de cosas. También se dan momentos de estancamiento, quizá de vivir el alto desempeño, ¿qué pasa cuando un club considera que ya lo sabe todo? Que no necesita ayuda de nadie. Y entonces pudiera darse el caso que lleguen socios nuevos con muchas ganas de aportar y les digan, no, espérame tantito, aquí solo puedes participar después de dos años. O aquí no puedes cambiar el programa porque siempre ha sido vertical y no lo vamos a hacer horizontal. O siempre ha sido a color y no lo vamos a hacer en blanco y negro. O a la inversa. En fin, una serie de políticas y de reglas que el club establece para protegerse a sí mismo, pero que puede empezar a provocar también demasiada defensa del status quo y en un momento dado, un riesgo de desintegración. Cuando ya pensamos que estamos en la perfección, puede haber un momento de riesgo. Y se requiere entonces también de una posición diferente de líder para poder reorientar el club. Y si está viviendo un momento de desintegración, orientarlo entonces hacia la reestructuración. ¿Cómo se encuentra tu club? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Te recomendamos a que dediques tiempo a evaluarlo. Analizar si es el liderazgo un punto de fortaleza de tu club o es un tema en el que se debe trabajar para fortalecerlo. Generar los cambios a tiempo evitará un mayor desgaste y por lo tanto, un mayor riesgo. Muchas gracias por apoyarnos en esta primera sesión de las 7 palancas del crecimiento. Te esperamos pronto. En nuestra siguiente entrega hablaremos de la atracción de socios a nuestro club. Pero esa es otra historia. Muchas gracias.